Bueno, yo estoy sentada, pero no, me comí la barrita de simia, que no te digo. Qué rico, por Dios, lo más parecido al chocolate. No tenés que dejar de pasar, está en el Hiper, está en Rawson también, andan por todos lados, tenés que entrar a la página y fijarte en qué lugar vas a ir a buscar la barrita tuya, las proteínas que necesitas para tener esa energía, como la que tengo yo en este momento. Vas a colocarte la banda arriba de las rodillas, no tenés la banda, el ejercicio lo haces igual, que vas a hacerlo con más, o sea, vas a tener que abrir mucho más las piernas o hacer mucho más fuerza, porque yo acá tengo una tensión, así que vamos a arrancar con un trabajo como si fuera, el que haces en una máquina, en un gimnasio de aductor y abductor. Te sentás sobre la orilla de la silla para trabajar, yo te muestro ahí, punta de pie y comenzamos. Vamos, Gaby, y vamos a abrir y cerrar. Fíjate que yo levanto, no, seguimos con la música, yo no voy a ir a esa velocidad, no voy a ir a esa velocidad. Yo quisiera saber a la gente del otro lado si le pasó algo, porque estaban a full, tienen que estar a los teterazos ahí, a los mates, tirando mates por la ventana, ahí. Mirá, vamos a mostrarte la opción parado y sentado, ¿sí? Si vos trabajás acá, yo te voy a dar la opción para que abras al lateral, ¿sí? Con una pierna, pero la fuerza la ejecuta una pierna, la otra se queda en el lugar con una semiflexión de las rodillas. Vas a trabajar la cadera, vas a trabajar el aductor y ahí, ahí. No, porque de pie me ponen más rápido la música. Ahí. Trabajás, ahí. Qué malos que están hoy, por Dios. Pero no importa, yo les voy a mostrar que puedo. Yo puedo, la viejita puede, mirá. Trata de mantener la velocidad hasta donde vos puedas. Cuando te cansás, aflojás y bajás, bajás. Trabajás la sentadilla. Pero al tener la banda, tenés que ejecutar una fuerza y resistencia para que las rodillas no se junten. No suceda esto. Abierta. Fíjate que yo bajo, ahí, no exageradamente, acá, ahí, bajo. Qué buenas bandas que me ha hecho rocío de la yapa. Ahí va. Voy a mantener abajo. Vas a tirar hacia afuera, tirás hacia afuera. No tenés la banda elástica, igual vas a sentir el trabajo. Estás sentado y haces esto. Lo mismo que estoy haciendo de pie, pero sentada. Y vamos a cambiar la otra pierna. Va. Una. ¿Te cuesta sujetarte o hacer equilibrio? Mantenés de la mesa o de la silla. Ahí. Cuando te digo ya cortito. Mantenés ahí la tensión. No aflojes demasiado, que se note el trabajo. Que se sienta la intensidad de las piernas. Va. Va. Cuatro. Tres. Dos. Mantengo. Medio. Cortito. ¿Qué vas a hacer? Vamos a trabajar yéndonos al lateral. Pero no juntás mucho las piernas. Son pasitos cortos. Pero siempre la semiflexión. Si estás sentado, abrís y cerrás a un lado. Panza adentro. Ahí. Cuando hiciste cinco para un lado, cinco para el otro, lo haces a más velocidad. Ahí. Cambio. 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 Hoy a las 15 horas, parque de mayo. Van de las y que hay que llevar. Yo las voy a llevar para vender. Ahí. Ahora galope. La intensidad se siente en los glúteos. Ahí. Va. Si vos querés que Miguel, el nutricionista, te atienda y te aconseje, se les tira al stand de simia en el Iperlibertad y en Rauso. Ahí va. Ahí va. ¿Qué quedás? Ahí está. Mira, yo te muestro el Instagram. Y ya ahí podrías estar buscando la manera de que te asesoren, que tomes un buen suplemento con Miguel. Así que, entra a la página de simia. No te pierdas todas las posibilidades de suplemento. Vamos ahí. Mirá. Más intensidad. Bajo la banda a las rodillas. Te quedás. Es como que arrastras la pierna. Mayor intensidad mientras más bajas. Si la banda está bajo las rodillas, mayor fuerza. Cortito. Cortito. Va. Dale. Estamos quemando ahí. Cuatro. Tres. ¿Por qué tan rápido? Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Hoy me están haciendo entrenar mal, eh. Cortito. Ahí va. Eh. Va más lento. Vamos cortito. Está bipolar nuestro DJ. Seis. Ahí. Cuatro. Tres. Dos. Me voy. Uno. Dos. Son cinco pasos. Vuelvo. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y va a ir más rápido. Pero yo voy más rápido, no la música. La música no. La música no. Galope. No me importa. ¿Sabes qué? Te voy a mostrar que yo puedo. Que no hay edad. No hay límite. Para vos, vaca. Te invito a que el desafío que vengas acá. ¿Querés cortito? Cortito. El glúteo. Acá. Acá. Cal. Cambio. Ya. Vamos a ir bajando, dicen. Sí. Qué bueno. Oh. Por favor. Qué trabajo intenso de las piernas, mis glúteos, señores. Tengo un año de los trabajos. De un año lo tengo acá en un minuto. Vamos a trabajar ahí. Vamos a elongar. Oh. Mortal. Realmente no me voy a poder poner una inyección porque no va a entrar la aguja. Pero vamos a estirar. Sí. ¿Cómo vas a estirar? Ahí. Sí. Nos vamos a ir elongando, estirando. Toma agua. Cambia ahí. Y te dejo porque viene Cultura Inquieta. Menos mal que vienen. Menos mal. Hasta mañana. Chau, chau. ¡Gracias!